Pero al DIF de Carmen, a su mamá, le destinó el año pasado 60 millones de pesos. ¿Y qué le da al DIF de Carmen a la península? Nada. Hay un comisario que me dice, no, que habla mal el presidente. No hablo mal, yo no me le voy a arrodillar. Si Pablo da presupuesto, yo se lo aplaudo, Pablo lo está dando. El morenista y presidente de la Junta Municipal de Atasta, Hermin Lomay Rodríguez, arremetió con todo contra el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien reprochó que repitió en el cargo solo para seguir robando, mientras tienen el abandono a los atastecos. Es engañar, pendejo, que se lo dije yo. Yo le dije, yo se lo dije en su cara, Pablo, por eso a mí no me quiere ver, por eso me marginó. Porque le dije su verdad. Pablo, a mí este es el día como presidente de la Junta Municipal, nada más me ha dado una audiencia. Una audiencia. Pero cuando estábamos jugando, cada rato hablaban. O se lo dije yo, usted vino a robar, se lo dije en su cara, eso no le gustó. Porque yo no tengo pelo en la lengua, se lo dije. Yo no te vengo a pedir que le des lo que le corresponde a la península. Pablo no puede con la península. Mira, te digo que el año pasado, ahí se lo dije al gobierno del Estado, ahorita que mandaron la comitiva para hablar. Me fueron a buscar a la Junta porque yo no estoy a traer los tapes carreteros. Me dicen, ¿cuánto te dio la...? El año pasado le digo, me dio 12 millones de pesos, Pablo. Y a mí me dieron 12 para que yo pagara 12 millones de pesos, un millón de pesos cada mes para que yo ejerciera cada mes. Esa fue la participación anual que me dieron, 12 millones de pesos. Pero de esos millón de pesos de cada mes, Pablo, me descuenta 250 mil pesos, señores. ¿Qué? ¿Qué nada más? Sí, pues su madre, porque es el impuesto, es el seguro, es el IVA, el ICER, no sé qué tanta puta madre. Y no me da ni un apoyo extraordinario como lo hacía el PRI, que le daba a los otros presidentes. Por su parte, Vicente Obano, comisario de Nuevo Progreso, afirmó que también se encuentran marginados por parte de Gutiérrez Lazarus porque los apoyos son discrecionales, ya que solo ayuda a sus amigos. Lo acusó además de persecución y hostigamiento, haciendo uso de la fuerza policíaca. Sí, nos ve como sus enemigos, él nos ve como sus enemigos. Conmigo la trae el alcalde desde que yo entré. Nunca, nunca, yo nunca le he caído bien, pues. Y más que, pues yo no era su preferido. Ya sabe que cada grupo tiene su gente preferida. Y pues desgraciadamente desde que yo gano siempre ha estado así. Lo que pasa es que aquí en el pueblo tenemos un pinche cabrón que le dicen José Augusto Luna Valencia, se llama Chicoluna, y después siempre le lleva a Chismal. Es como el Chismoso, lo que recoge de las comunidades, principalmente de Nuevo Progreso, va y dice que el comisario no está trabajando. La península ha estado rezagada y siempre ha estado marginada por el gobierno actual, no por otro gobierno, sino por el gobierno actual que tenemos ahorita de Morena. Ese es el que margina a la península. O sea, el comisario dice que el alcalde es homosexual, que es shotito, que claro que todo eso, pues, le llenó quizás mucha piedrita al alcalde y pues llegó el momento en que me, que me, pues me fregó. Al final de cuentas, pues no me puedo negar al pueblo. El pueblo fue el que me puso y el pueblo fue el que me va a quitar. Por eso hoy en día, pues la verdad que no pueden hacer nada. Lo único que pudieron hacer es meterme a la cárcel. No, pues no es primera vez. Ya a mí varias veces me han... Los policías siempre la han traído conmigo, pero claro.